Música Pásenle a los elotes calientitos Y a su tepachi con carbonato Arrayanes cubiertos y agua fresca de cebada Así es mi barrio en Guadalajara Ay, qué chula es mi barriada De toditas la mejor Donde corre limpia el agua Y hasta brilla más el sol Al arrullo del cilindro Con sus noches un cantar Con sus puestos pintorescos Su iglesita y su billar Ay, 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 ay Arrayan alegre y querido De mis penas testigo Tú que me has visto vivir Ay, 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 ay Arrayan alegre y querido Si en tu seno he nacido Ay, me quiero morir Adiós preciosa No se me haga tan orgullosa Ya porque va vestidita De color de rosa Sus muchachas pispiretas Alma de la vecindad Son risueñas y coquetas Mi parejo han de jalar Los oscuros callejones Tan propicios al amor Son pinturas de agua fuerte Por su historia y su sabor Ay, 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 ay Arrayan alegre y querido De mis penas testigo Tú que me has visto vivir Ay, 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 ay Arrayan alegre y querido Si en tu seno he nacido Allí me quiero morir Tengo a mi Lupe Mi Lupeita cachetoncita Tengo a mi Lupe con su Poquita risueña Me dio un besito Pa' que me acordara de ella En este mundo No he de amar otra trigueña Porque no quiero que otra sufra más Por mí Pues ahora sí Mi Lupeita vine a verte Pues ahora sí Ya pasarás trabajo Y yo lo que quiero Es que me estreches Dentro de los brazos Porque no quiero Que otra sufra más Por mí Tengo a mi Lupe Con su boquita risueña Me dio su mano Pa' que me acordara de ella Y un besito Y en este mundo No he de amar otra trigueña Porque no quiero que otra sufra más Por mí Pues ahora sí Mi Lupeita me despido Pues ahora sí Mi Lupeita me separo Pues tú bien sabes Que el cariño cuesta caro Porque me encuentro apasionado De tu amor Ya no me molestes más Por favor déjame en paz Que la changla que yo tiro No la vuelvo a levantar No me vayas a buscar Que lo nuestro terminó De lo pasado ni hablar Eso hace tiempo murió Si bebo es pa' celebrar Mi más reciente pasión No creas que quiero olvidar Lo que jamás he chistido Déjame en paz Déjame en paz Ya no te quiero Un nuevo amor Fiel en verdad Es mi desvelo Déjame en paz Déjame en paz Mujer y rata Déjame en paz Déjame en paz No me haces falta Déjame en paz Déjame en paz Déjame en paz Déjame en paz Ya no te quedo Un nuevo amor Fiel en verdad Es mi desvelo Déjame en paz 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 No me haces falta No me vayas a buscar Olvidarme es lo mejor Si te vi ya no me acuerdo Ni me quiero ni acordar Solo sabes engañar Tú no tienes corazón Ya no me molestes más Por favor déjame en paz Déjame en paz Déjame en paz Ya no te quiero Un nuevo amor Fiel en verdad Es mi desvelo Déjame en paz Déjame en paz Mujer y rata Déjame en paz Déjame en paz No me haces falta Ay por favor Déjame en paz 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 No me haces falta No me vayas a buscar Olvidarme es lo mejor Si te vi ya no me acuerdo Ni me quiero ni acordar Solo sabes engañar Tú no tienes corazón Ya no me molestes más Por favor déjame en paz Cantando paso la vida Porque cantando he nacido Nada me importa Nada me importan las penas Tampoco lo que he sufrido Si ronda alguna tristeza Dentro de mi corazón Como hay no tiene cabida No la digo en mi canción No importa que alumbra el rayo Que esté lloviendo y tronando Me dicen el quita penas Y me de morir cantando Me dicen el quita penas Y me de morir cantando ¿De qué le sirve a la gente Pasar la vida entre llantos? Si hasta en las horas amargas Puede encontrarse un encanto Y aquel que viva cautivo De alguna mala pasión Puede mirarse en mi espejo Verá que tengo razón No importa que alumbra el rayo Que esté lloviendo y tronando Me dicen el quita penas Y me de morir cantando Le dicen el quita penas Y me de morir cantando Más hermosa eres que el sol Y más blanca que la espuma Hay por ahí muchas mujeres Pero como tú ninguna Por esos ojos que tienes Un brazo me corto yo Por tu boca de manzana Me dejo cortar los dos Viva el sol, viva la luna Viva quien sabe querer Viva quien vive sufriendo Por culpa de una mujer Así es como a mí me gusta Para compartir mi techo Delgaditas de cintura Y abultaditas del pecho Dicen que al que poco pide Poco a poco hay que irle dando Dime a qué hora Dime a qué hora es vida mía Después ahí me dices Cuando Vive el sol, viva la luna Viva quien sabe querer Viva quien vive sufriendo Por culpa de una mujer Por culpa de una mujer Canto al pie de tu ventana Pa' que sepas que te quiero Tú a mí no me quieres nada Pero yo por ti me muero Dicen que ando muy errado Que despierte de mi sueño Pero se han equivocado Porque yo he de ser tu dueño Que voy a hacer Si de veras te quiero Ya te adoré Y olvidarte no puedo Dicen que pa' conseguirte Necesito una fortuna Que debo bajar del cielo Las estrellas y la luna Yo no bajaré la luna Ni las estrellas tampoco Y aunque no tengo fortuna Me querrás poquito a poco ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré Y olvidarte no puedo Seguro que no Seguro que no Ahora Miguel Zapateale como los zonajeros Yo sé que hay muchas mujeres Y que sobra quien me quiera Y que sobra quien me quiera Pero ninguna me importa Solo pienso en ti morena Mi corazón te he escogido Y llorar no quiero verlo Ya el pobre mucho ha sufrido Ahora tienes que quererlo ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré Y olvidarte no puedo Aunque tú quieras A los charros nacidos en los altos Yo les echo este grito retador Quiero ver a un jinete que en su cuaco Nos demuestre que es hombre de valor Que se arranque detrás de una potranca Con más mañas que el mismo Satanás Que empareje su potro por el anca Y le coja la cola sin fallar Que se enrede la pierna entre las cerdas Y con fuerza la sepa dominar Y la tire de un mal patas pa' arriba Como manda la suerte de culiar Esa suerte que tiene olor a muerte Preferida del charro de verdad Pretenciosa porque soberba y fuerte Mexicana hasta la eternidad Este grito lo lanzó muy upano Por si alguno se quiere alegrar Aunque sé que los charros mexicanos No se rajan ni se echan para atrás Que mujeres, señores, que mujeres Las que vienen sus charros a espirar En sus labios traen miel pa' sus quereres En sus ojos puñales pa' matar Qué bonito su traje reluciente Que robaron al cielo su brillar Son mis hembras, mis chinas jaliscienses Que nacieron nomás pa' enamorar Y esos charros apuestos de altaneros Que ten siempre bien puesto el corazón Que le cantan su amor a los luceros En románticas drogas de ilusión Y esta brava que sabe a cuero crudo A balazos, tequila y amestral Y que enseña orgullosa como escudo Al glorioso carano nacional ¡Ea, ea, ea, ea! Este grito lo lanzó muy upano Por si alguno se quiere alegrar Aunque sé que los charros mexicanos No se arrancan ni se echan para atrás Eres muy chula y graciosa Pero no vales gran cosa Cuando te da por mentir Aplaca un poco tu amor Para ti no tengo humor Ya no seré para ti Como te gusta el jaleo Contigo no me mareo Aunque una vez me mareé De los bienes carmentaos Resultan los abusados Recuerda que te avisé Un chillito que no corta Que se pierda poco importa Hay que cortar de raíz Más vale a tole con gusto Chocolate con susto Córtate luego de mí ¡Qué chulita chaparrita! ¡Ah, pero qué embusera! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ándele, vámonos! ¡Ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja! Ya te tocó tu corneta Frita estás y sin manteca No queda aquí ni carbón Lo que es de esta agua no bebes No quiero conmigo juegues Sigue hasta la otra estación Cada arañita por su hebra Lo que no sirve se quiebra No llenas mi condición No tengo más que le tejas Te las con eso las dejas Grítale a otro tu amor Como todito fue engaño Déjala de ese tamaño Yo ya no quiero arriesgar A la res que está ya vieja Hay que aliviarle la reja ¡Ja, ja, ja! ¡No se vaya de reina vieja! Florecita, miniatura, botoncito de rosal Símbolo de mis amores y de mi felicidad También esas golondrinas que cruzan el ancho mar Me recuerdan de mis tiempos que empezaba a enamorar En mi vida fue mi anhelo de encontrar a una mujer Con los ojos negros, negros de esas que saben querer Que además de lindos ojos y mirada angelical Tenga labios rojos, rojos de esos que saben besar Dicen que tu amor y el mío es no más pura ilusión Dicen que es un desvarío, que estamos locos los dos Eso dicen envidiosos que nunca han sentido amor Que nunca han tenido el gozo de sentir una pasión Cuando dos almas se quieren que ha querido Dios juntar No hay poder en este mundo que las pueda separar El amor tuyo y el mío los fundió el mismo crisol Y ni el tiempo ni el olvido puede apartar nuestro amor Florecita miniatura, botoncito de rosa Símbolo de mis amores y de mi felicidad También esas golondrinas que cruzan el ancho mar Me recuerdan de mis tiempos que empezaba a enamorar En mi vida fue mi anhelo de encontrar a una mujer Con los ojos negros, negros de esas que saben querer Que además de lindos ojos y mirada angelical Tenga labios rojos, rojos de esos que saben besar Música 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 La huasteca está de luto Música 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 El cañal está en su punto Música Hay quien dice que de noche se aparece el guapanguero La Azucena y la Cecilia lloran y lloran sin consuelo Malagueña salerosa ya se fue Su pregonero Vamos a Tepa, tierra soñada, donde la vida es un porimor Donde me espera mi chapeteada, la única dueña de mi amor Es tan bonita mi chaparrita, cuando se va al templo a rezar Todos le dicen la virgencita, la de los labios de coral Qué lindas las mañanas cuando sale el sol Así son las salteñas de su alrededor Alegres y bonitas todo el tiempo están Las lindas salteñitas de Tepaquitlán En los potreros y en los maizales Tengo un pedazo de jardín Como lo riego todas las tardes Ya echo botones el jazmín Así le pasa a mi chaparrita Cuando le doy todo mi amor Ya le ha nacido la florecita Que le sembré en el corazón Qué lindas las mañanas cuando sale el sol Así son las salteñas de su alrededor Alegres y bonitas todo el tiempo están Las lindas salteñitas de Tepaquitlán Yo fui de estas soldaderas que luchó con Pancho Villa Arrastrada por la causa de aquella revolución Una bala muy certera me quitó a quien yo quería Ya para que seguir la vida sin el dueño de mi amor Yo soy aquella famosa coronela La que ascendieron a prueba de valor Me hervía la sangre ante el fuego de metrallía Me enardecía el rugido del cañón En mi pecho mis cananas y en el cinto mis pistolas Bien montada en mi caballo Bien montada en mi caballo La que ascendieron a prueba de valor Me hervía la sangre ante el fuego de metrallía Me enardecía el rugido del cañón Yo soy aquella famosa coronela La que ascendieron a prueba de valor Me hervía la sangre ante el fuego de metrallía Me enardecía el rugido del cañón Música 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 ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video 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 Los patreros están sin ganado ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! 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 Si esa calandria a llorar te viera, ya te estaría de ti burlando. Más por invierno y en selvavera, con la calandria nos encontramos. La llava triste en la nopalera, por un centros lejera plantado, pero muy cerca de los maizales, un gorrioncillo le está casando. Más por invierno y en selvavera, ya te estaría de ti burlando. Más por invierno y en selvavera, ya te estaría de ti burlando. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!